Hola y saludos a toda la gente que venga a ver este vídeo, rapidísimo vamos a hacer este vídeo para poner en alerta a todas las personas que participaron en esta entrega de los 500 TRX, por acá en el canal un servidor pues los invitó a que en este vídeo precisamente este que está por acá también en este vídeo de por aquí y en este último el más reciente que hicimos hace tres horas pues se les invitaba a que participaran en este iDrop, participaran en estos 500 TRX que decían que íbamos a ganar por el simple hecho de venir a colocar nuestra cartera de Tron en esa página de Tron si entonces quiero alertar a todas las personas aunque en los tres vídeos que ya les mencioné de aquí del canal siempre se les dijo vamos a participar de manera gratuita ok y quiero alertar a toda la gente que ahora está queriendo cobrar estos TRX estos 500 TRX se les comentó nunca vayan a depositar nada si nos piden depositar de hecho aquí están los vídeos no los voy a borrar del canal aquí los vamos a dejar en el canal para que quede constancia y fe de lo que acá les estábamos comentando que si se nos se nos pedía depositar alguna cantidad en esta plataforma pues simple y sencillamente pues no lo hiciéramos entonces dicho esto pues bueno ya la gente estaba prevenida más sin embargo pues en estos momentos yo estoy recibiendo recibiendo mensajes por parte de algunas personas en este canal en los los cuales pues nos me están diciendo que van a intentar depositar para poder retirar no lo hagan por favor se van a quedar con sus 10 dólares porque bueno déjenme les digo que están pidiendo 10 dólares para poder retirar de esta de esta página entonces muy seguramente se van a quedar con sus 10 dólares ustedes ya están viendo por aquí en esta página yo tuve 185 referidos muchas gracias para la gente que quiso apoyarnos por acá esto significaba 9 mil 250 trx para un servidor más los 500 que yo obtuve por aquí pues iban a ser 9 mil 750 trx un equivalente a 815 con 20 centavos dólares ok yo no voy a depositar esos 10 dólares ni loco porque yo ya sé de lo que se trata este tipo de páginas que vienen simple y sencillamente a robar nuestras criptomonedas así tal cual vienen a robarnos nuestras criptomonedas no vayan a depositar yo ya a la gente que está comentando en los vídeos de por aquí yo ya les he estado comentando que no vayan a hacer ninguna clase de depósito miren vamos a ir aquí donde dice withdraw earning vamos a darle clic la página anda muy lenta de primero no quería entrar luego se me mostró por aquí que estaba en mantenimiento pero nada la página es un terrible scam quiero mostrarles mientras abre esta chingadera quiero mostrarles que en mi cartera de binance de trx no tengo ni un jodido tron ningún trx porque número uno yo la única forma en la cual estuve buscando y esperando estos mentados trx fue de manera gratuita yo no he pagado esos 10 dólares ni los pienso pagar ni los pienso pagar ahorita les voy a mostrar miren ya se fue otra vez la página del internet ya no se puede entrar a ella vamos a ver si nos permite entrar una vez que refresquemos bueno después de un par de minutos que refresque y que se quedó ahí pensando la página pues bueno ya me deja entrar y como pueden ver aquí a todas las personas les está apareciendo esta leyenda que me parece un absurdo que me parece que esto es algo de lo cual nosotros ya debemos de haber aprendido con el paso de tantos años estar en esto de las criptomonedas que no les debemos de depositar es básicamente una página que viene a robarnos nuestras criptomonedas y al parecer pues mucha gente podrá decir no en mi caso son más de 800 dólares lo que supuestamente me toca por pagar pues muchos dirán pues vale mucho la pena son nada más 10 dólares no yo ni eso voy a depositarle a esta página ni 10 pinches dólares le voy a depositar a esta página porque yo ya sé que me vienen a robar entonces usted también tiene que estar en esa forma de pensamiento no vaya a depositar por lo que más quiera no lo vaya a hacer se lo vuelva a rogar no envíe ninguna cantidad de criptomonedas a estas diferentes carteras que le van a aparecer por ahí en su página no lo haga porque porque le van a venir a chingar su dinero ok aquí dice activación de cuenta cuenta registra cuenta regresiva para cobrar actívate ahora mismo activación necesaria hola hola la distribución de trx ha comenzado y contamos contigo para finalizar el proceso de activación antes de la fecha límite para que podamos enviar tu te tu trx su dirección ha sido guardada envié la tarifa de verificación para que podamos liquidar algunos servicios de participación mineros y asegurarnos de que nuestros usuarios sean reales no tienes de qué preocuparte porque el retiro está automatizado este es sólo un método de un método de verificación simple toma acción ahora entonces por acá nos piden que enviemos yo voy a tapar aquí estas direcciones porque la verdad no quiero que nadie vaya a enviar nada de nada ninguna cartera ni mucho menos que lo hagan por mí no requerimos ninguna información personal de usted porque este es un método de pago y verificación único sigan las instrucciones para recibir su pago lo antes posible no deberá tomar más de 10 minutos confirmar su pago y recibir su trx en su billetera si realizo un pago pero aún no lo he recibido sus trx comuníquese con nosotros de inmediato analizaremos la situación y nos aseguraremos de que entregue su trx ok no vayan a enviar nada no es cierto que van a enviarles que es un servicio automatizado si nos quisieran pagar pues por lo menos en mi caso en vez de pedirme este esa cantidad de 10 dólares para enviarme 800 pues que los rebajaron de ahí eso sería lo más lógico no pienso yo también a la gente que solamente pues tuvo sus 10 trx que son alrededor de 40 dólares en este momento pues bueno lo más lógico es que de esos 40 pues les rebajaran esa cantidad no es pura mentira es nada de esto va a suceder no les van a enviar nada de trx a su cuenta ya les enseñé por acá yo a mí no me han enviado nada a mi cartera de bainams de trump vean es esta de por aquí cero 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 pedatero ok entonces pues bueno se convirtió en scam esta trx o la semilla de trump se acaba de convertir en scam y bajo esta esto que acaba de suceder pues bueno yo ya he quitado los lindes referido de todas estas estos tres vídeos que tenía yo por aquí donde tenía yo lindes referido de esta página los dejo aquí los vídeos vuelvo y repito para que para que más gente no vaya a caer no vaya a caer en esto en todo esto y para que bueno quede el precedente de que bueno en todos los vídeos les dije vamos a probar y si nos regalan algo totalmente gratis pues bienvenido y si no pues no en este caso son nueve mil 750 trx que nunca tuve que nunca perdí y no voy a perder 10 dólares ok entonces espero que les quede a ustedes totalmente claro y que también ustedes no vayan a regalarles 10 dólares a por mucho y por muy poco que parezca 10 dólares así funciona esta salta de rateros esta salta de gente que viene a robar nuestras criptomonedas ok entonces va a servir este vídeo y esta serie de vídeos pues para siguientes promociones no si algunas pagan algunas no llegan a pagar entonces pues bueno nos queda más que probar y si de manera gratuita podemos ganar algo pues de puta madre y si no pues nada se perdió ok así lo tenemos que ver rápidamente esta página de ultix del utx también hay que estar muy muy cuidadosos con este supuesto idrop que nos iban a regalar por acá yo ya cambié algunos utx por bnb nos vamos a ir a esta parte de wallet ya se cumplió el tiempo supuestamente para poder hacer el retiro de esta página y vean acá dice que tengo 100 utx todavía no habilitan aquí el retiro en cuanto a utx se refiere pero tengo en bnb esta cantidad 0.53 vamos a darle aquí a retirar y vean lo que aparece por aquí wow no entiendo por aquí dice vamos a traducir dice atención el retiro se abrirá después del final del final del lanzamiento aéreo del final del airdrop cuando es el final de lanzamiento del airdrop este el final del lanzamiento aéreo del airdrop como usted lo quiera ver no tenemos ni ni idea de cuándo va a ser este aquí dice que necesitamos verificar la cuenta también pero bueno también esta página tenganla en reserva vuelvo y repito tengan en reserva lo de esto del utx hay gente que dice que por más que teniendo más de 50 dólares se podía retirar yo ya lo intenté y vean lo que me sale por acá entonces usted saque sus propias conclusiones por lo pronto hay que andar con mucho cuidado con este par de páginas ok con lo que respecta a esta de tron si definitivamente pues es un scan totalmente declarado por lo parte de este canal yo ya declaro 100% scan esta plataforma así que pues bueno ya usted decide yo no soy nadie para decirle que tenga o no hacer con sus criptomonedas le doy la recomendación de que las cuide que las guarde y que si por ahí usted puede ganar totalmente gratis algo pues que lo haga pero que sea de esa forma totalmente gratis y nos piden que invertamos en algo que no tenemos o que no tenemos seguro que va a llegar por favor no lo haga no lo haga vea le voy a enseñar un poquito lo que son los comentarios de este vídeo ok se los voy a enseñar por aquí para que vea lo que me dice la gente vamos acá esta parte de los comentarios y vean yo le puse en stake el utx bueno chico haré el depósito a ver de 100 me suerte les aviso cualquier cosa yo ya le contesté aquí a buenis molina que no lo haga que no vaya a depositar no lo hagas por favor no van a pagar yo le contesté inmediatamente me pide que haga un pago de 10 dólares para poder cobrar los 500 trx igual manera no hace una hora les contesté no lo hagas no van a pagar y bueno acá a todos los que me están comentando en ese sentido de que les están pidiendo 10 dólares pues no lo hagan pero yo no tendría que venir a decirles que lo hagan o no lo hagan yo no tendría que venir a decirles eso es obvio que no se debe enviar nada pero bueno a pesar de que para algunos no sea obvio pues tenemos o tengo que venir a hacerles todo este vídeo para que ustedes estén claros y que por favor no vayan a regalar suscriptos sale pues bueno en esto en esto del tronzen pues no se nos dio y pues ni modo así hay que tomarlo y que vayan a chiflar a chuchadre sale muy buena tarde a todos nos vemos hasta un próximo vídeo